Y ahora vamos al otro más grande El campo este son como 4 cuadras a la redonda No se puede creer Está muy bueno No se puede creer Es muy bueno Muy bueno Y acá es donde vamos a jugar ahora Yo tuve uno de estos 2 2 A A A Gracias por ver el video.